Amigos, vamos al cole con mi bichita, di buenos días, buenos días. Lui la dejó y se ha despertado llorando y diciendo, mamá, mamá, ¿quién fue? ¿Quién? ¿Dónde? 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 De sus disfraces. Venga, vamos a robar. Hola, mira. ¿Qué tienes? ¿Disfrace de qué? ¡Yay! Yo lo acuerdo. ¿Diablita? Sí, diablita y el trato. Oh, ¿se ha roto otra vez? ¡Yay, yay, yay! ¿Cómo que sois malos? Yo tengo unos bebés pequeños. ¿Otra vez se ha roto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi diablo, ¿qué te me di? ¡Oh, cha! ¡Oh, cha, cabrillo! ¡Mamá! Ay, ven y hoy, porque mañana tienes que levantarte temprano. ¿Para qué? Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Cenando? A pesar de todo, el mal día que he tenido, el mal día porque me encontraba como la lluviosa, como fuera llueve, pues yo también me encontraba mal. Pero al ver tres números me puse súper contenta y gracias a esa persona que suscribió. Los que tenéis más os parece una tontería, pero los primeros robar 100 siempre es súper, súper emocionante. Espero sumar algunos ceros más a ese uno. Y a todos mis seguidores, os deseo lo mismo. Muchas bendiciones y muchos besos. ¿Cómo estáis? Si supierais la hora que es y yo no me quería levantar. Sofía me dice, mamá, ya levante que tengo hambre. Digo, ¿quieres un bikini? ¿Un bikini es un sándwich con queso? No, yo quiero albóndigas con sopa de albóndigas. Imaginaros qué ganas tengo de hacerlo. Pero bueno, niños, manda. Esta es mi comida. Un huevo, acelgas con ajo, dos hamburguesas a la plancha, y una rodajita de queso partida en dos. Esta es mi comida. Y los niños comieron tan a gusto y al ver lo que comían ni siquiera grabé porque me estaba muriendo. Pero bueno, está súper rica las acelgas, me encantan. Y nada, esta es mi comida. Está súper rico. No está nada mal. Y otra vez, son las seis y media de la noche y se ve tan feo y está oscuro y tal. Y acabo de salir un poquito con los niños para comprarles unos popcorns. Vas a ver la peli de coco. Vamos a ver la peli de coco. Qué susto que me ha dado. Vamos a ver peli de coco. Y compré palomitas y patatas para que ellos se sientan y así van viendo. Pero salí y un frío, un olor de invierno terrible. Encima dicen que por aquí a tres horas en Huesca ya está nevando y hace un frío que pela. Lo que dicen aquí. Vale, uno de vosotras me ha preguntado las etiquetas que eran que le engancharon los niños a sus botellas. Cada uno son estas etiquetas que venía de regalo. ¿Veis que faltan ahí algunos? Y son de esta marca. Se pide por internet. Creo que se puede pedir en Estados Unidos también. Es esta. Y son así. Mamá, ya no he encontrado la peli de coco. Pues búscalo, que vamos a ver a coco. Mirad, aquí vienen así. ¿Veis? Estas son chapas para colgar en una mochila o en una maleta. Estas son etiquetas para poner encima de un plástico, para etiquetar algún objeto. aquí hay para etiquetar los zapatos. Y ya hay una funda. Os explica perfectamente. Y luego os explica cómo podéis usar. O sea, el vapor, cuando plancháis la ropa, el vapor no podéis utilizar en ninguna manera. Y mirad. Estas son. Y viene con un papel vegetal para que podáis planchar la ropa y no se queme ni etiqueta ni... O sea, la etiqueta sobre todo y no os dañe la plancha. Y esto es todo. Pero luego tienen un montón de cosas como, por ejemplo, aquí en España, yo no sé en otras partes, pero piden mucho los ganchos para las chaquetas que sean más grandes porque los ganchos son pequeños. Ahora las marcas se están haciendo, adaptando para los colegios, para los niños, pero normalmente son más... más pequeños. Para... no pueden colgarlo. Entonces, hay unos ganchos con nombre y apellido del niño y el teléfono de algún tutor o alguno de los padres. Igual hay pulseras si vais de viaje o algo para que el niño tenga su número de teléfono y su nombre y apellido. O sea, podéis marcar cualquier cosa que... o sea, cualquier cosa que podáis... imaginaros se puede marcar. Están bastante baratos. Yo pagué... 19,90 creo. Más te vienen luego con unos descuentos. Cuanto hayas pedido ya una vez te vienen con un cheque de descuentos. y... si necesitáis para... solo las pulseras, pues podéis pedir solo las pulseras y están mucho más baratos. O necesitáis solo X etiquetas, pues... X etiquetas. y cada uno tiene su precio, pues podéis entrar a la página web de... de... de X etiquetas y la encontraréis. Yo estoy súper contenta porque antes me compraba unos que tenían de tela que recortaba y la planchaba. Tampoco estaban mal, pero después de unas cuantas lavadas ya se despegaban y tenía que coser a mano. estas no se despegan. Están genial. Le he lavado un montón de besas. he planchado y están igual que la primera vez. Entonces, aconsejable, chicos. Ya podéis hacer. Yo os deseo una buena noche. Os doy gracias por estar ahí. Los que estáis siempre activos y pendientes por cada uno de mis videos. Y yo también te quiero mucho. ¿Le vas a dar un abrazo? Ven. ¡Oh! ¡Los quiero! Pues así es ella. Gabi, ¿y tú no quieres dar un abrazo y un beso? ¡Los quiero mucho! Y ellos te quieren. Me ha dado por vosotros. ¡Los quiero mucho! Dale las gracias porque te ponen unos buenos mensajes siempre. Dile, muchas gracias por bonitos mensajes. Muchas gracias por bonitos mensajes. Ya se te va. Pues nada, muchas bendiciones, chicos. Y que pasen un buen noche. Si querés, si querés, ven a mi casa podéis. Ya estáis invitados. ¿Y quién estáis aquí? ¡Ah, ya sé! ¡La mamá! Y lo más importante es que hoy he tenido el día súper perfecto porque vino mi marido y me trajo una rosa. Es esta, mira. Mi rosita. y la Sofía me ha hecho no sé qué les ha parecido hacerme regalos. Ha hecho este regalo y me está escribiendo como puede las letras en mi idioma y es el mejor regalo que me ha podido hacer. Estoy totalmente feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!